buenos días a todos hoy nos hemos reunido para darles información acerca de los grandes para recuperarse para recuperación para individuos me llamo carmen plazas y soy la gerente de comunicaciones en más cultural cansa en el consejo cultural de massachusetts y mis pronombres aparecen en pantalla queremos que sepan que ofrecemos en servicios de traducción y ofrecemos traducción e interpretación y otros servicios que usted pueda necesitar para participar planamente en todos los programas servicios y actividades actividades si tienen alguna necesidad de traducción o interpretación por favor que hablen directamente con shayan con postel para hacer esa solicitud y con gusto les apoyaremos hoy voy a presentar esta información con mi colega dan blask es el gerente del programa y les vamos a explicar los detalles del programa y vamos a contestar algunas preguntas al final gracias por su interés gracias por su interés en solicitar participar en este programa y vamos a comenzar muchas gracias carmen me llamo dan blask mis pronombres son y jim en inglés él y yo soy gerente de programas para artistas en el consejo cultural de massachusetts y me agrada mucho poder estar con carmen hoy para hablar acerca de estos grants para artistas individuales sea si van a recordar una cosa de esta presentación espero que sea lo siguiente el consejo cultural de massachusetts es la agencia que a quiere apoyarlos a ustedes en su trabajo en el sector cultural hoy estamos hablando del programa de grants que se llama grants para individuales para la recuperación de después de la pandemia vamos a darles un vistazo general o un resumen del programa luego hablaremos de quién puede ser elegible para solicitar participar en este programa hablaremos de la información que necesitan para la aplicación y hablaremos de las fechas de este programa y como mencionó carmen vamos a compartir algunas preguntas que otros solicitantes han hecho previamente y les daremos las respuestas este programa su surgió porque la legislatura de massachusetts aprobó a la inversión de fondos estatales y federales para la recuperación de la recuperación de la pandemia incluyendo 60 millones de dólares a través del consejo cultural de massachusetts el o sea la meta que tenemos es ayudar a reconstruir el sector cultural por medio de apoyo financiero directo a personas y organizaciones del estado de massachusetts entonces yo los invito a que participen en este programa si son una organización los invito a que se enteren del programa que tenemos para organizaciones pero hoy voy a hablar del programa para personas individuales este apoyo financiero para individuos en el sector cultural esta es la inversión más grande que hemos tenido en la historia del estado de massachusetts queremos dar a artistas y creativos más de 15 millones de dólares estamos hablando de 3 mil grants de 5 mil dólares cada grant quiénes son elegibles para solicitar este apoyo financiero usted es elegible si es artista o trabajador cultural que trabaja en cualquier disciplina artística o tradición cultural esto incluye pero no se limita a músicos artistas artistas escritores creativos artistas del teatro djs artistas de la calle artistas drag artistas visuales de todo tipo artistas comunitarios entre otros si tienen alguna pregunta si esto incluiría la obra que usted realiza por favor póngase en contacto con nosotros y compartiremos información de cómo ponerse en contacto con nosotros más adelante en esta presentación si es artista docente científico o humanista puede solicitar este apoyo financiero esto normalmente hace referencia a las personas que trabajan en las artes las ciencias y las humanidades que hace presentaciones en las escuelas incluye también maestros independientes de arte y música por ejemplo pueden ofrecer lecciones privadas de arte y de música finalmente pueden solicitar este apoyo financiero si son trabajadores culturales en los sectores de artes humanidades y ciencias este sería un individuo que está trabajando directamente en las artes y en la cultura pero no se considera un artista de por sí incluyendo un curador independiente o un técnico de iluminación de del teatro o un conservacionista de arte entonces deben estar en una de esas tres categorías y además tienen que cumplir con los siguientes criterios que aparecen en pantalla usted tiene 18 años o más usted ha vivido legalmente en massachusetts por más durante todo el año su trabajo es independiente sabemos que la gente en el sector cultural muchas veces tienen que tener distintos trabajos uno podría tener un trabajo de tiempo completo pero luego trabaja de artista en su tiempo libre si una parte de su trabajo en arte en las artes y la cultura es trabajo independiente pueden solicitar este este grant no puede ser estudiante de tiempo completo y tampoco puede ser empleado o miembro de la junta directiva de más cultural cáncer o familiar de un empleado o miembro del consejo cultural de massachusetts un gran un gran un gran da cinco mil dólares sin restricciones que quiere decir eso quiere decir que los que reciben estas becas estos grants van a decidir cómo van a gastar el dinero y esperamos que los recipientes ustedes decidan usar este dinero para crecer en su actividad artística pero ustedes decidirán y esperamos que usen parece que hay un problema de conexión quien debe aplicar músicos artistas fabricantes de instrumentos profesores de danza arte y música artistas creativos y trabajadores culturales de todo tipo y de nuevo si tienen una pregunta si eso incluye a usted mostraremos una dirección de email para que puedan ponerse en contacto con nosotros al final de esta presentación y cómo decidiremos quién va a recibir un grant bueno son tres factores generales primero hay los solicitantes este que son de prioridad segundo queremos asegurar una distribución geográfica en todo el estado de massachusetts tercero si hay más solicitudes que grants para otorgar entonces utilizaremos utilizaremos una selección estilo lotería cuáles son las prioridades de financiamiento los solicitantes van a recibir prioridad si no han recibido un gran directo del consejo cultural de massachusetts en durante el transcurso de los últimos seis años eso quiere decir que los que están solicitando por primera vez recibirán prioridad también también los solicitantes recibirán una posición de prioridad si son han recibido históricamente fondos insuficientes si estamos hablando de latinos o latinx asiáticos de las islas del pacífico y otras personas eso incluye también a personas que se identifican como sordos o que tienen una discapacidad finalmente finalmente los solicitantes recibirán prioridad si viven en ciudades y pueblos de pocos recursos estas son ciudades y pueblos que están por debajo del promedio de ingresos del estado eh y si están por debajo del promedio de nivel educativo hay una lista de estas ciudades y pueblos en nuestro sitio web y los solicidos la solicitud también le indicará si usted vive en una de estas ciudades o pueblos aseguraremos que estos grants están disponibles en toda parte del estado de massachusetts vamos a distribuir estos grants en seis regiones greater boston central metro oeste noreste sureste y oeste van a solicitar estas a estos grants utilizando este sitio web que pueden ver en la pantalla y en la página que está en la página sobre las reglas van a poder ver dónde está esta este vínculo para poder hacer una solicitud por favor asegúrense de actualizar toda la información toda la información que aparece en su perfil en nuestro sistema de manejo de grants porque hay información que vamos a poder determinar si ustedes cumplen con lo que son los criterios de prioridad para otorgar este apoyo financiero la fecha la fecha tope para solicitar este apoyo financiero es el primero de noviembre 2022 vamos a anunciar los resultados y quien recibirá apoyo financiero a finales de enero a principios de febrero del 2023 en julio del año que entra vamos a pedir a los que han recibido apoyo financiero que presenten un informe sencillo sobre cómo utilizaron los fondos hay otras oportunidades para artistas hay otras oportunidades para artistas que podrían ser de interés stars residencies este es un programa que da financiamiento para apoyar a residencias de aprendizaje creativo en las artes ciencias y humanidades en las escuelas desde el kinder hasta el último grado de la preparatoria cada cada zona en massachusetts tiene un consejo cultural local que otorga financiamiento a las comunidades de artistas artsa que es nuestro recurso en línea para apoyar a los artistas en massachusetts allí encontrarán oportunidades también otros otros apoyos financieros y otra información muy útil para artistas higher culture punto org es una base de datos en línea de trabajos en las artes y en la cultura y finalmente pueden apuntarse para recibir artist news que son bolet es un boletín mensual electrónico para artistas del estado ahora mi colega carmen va a hacer algunas preguntas y yo voy a dar las respuestas muchas gracias dan dice carmen mucha información muy útil has compartido bueno algunas de las preguntas que se nos han hecho de personas que están pensando en solicitar este apoyo esta es la primera dice que los creativos y los independ los independientes podrían enseñar tiempo completo esto en una escuela pero luego trabajan como artista aparte artista independiente son elegibles gracias carmen la respuesta es que si lo importante de la pregunta que acabas de hacer es si trabajan independientemente como artista si los solicitantes si los solicitantes y como artista y puede un artista que está trabajando en el estado de massachusetts solicitar es a ese apoyo financiero la respuesta es que si cualquier creativo cualquier artista en el estado de massachusetts debe investigar la posibilidad de solicitar y y y les pedimos por favor que dejan correr la voz entre los creativos y los artistas porque hay muchos que no saben de esta oportunidad al que publica esos cómics le digo si el artista debe solicitar y el editorial podría solicitar este apoyo financiero como organización y tendrían que revisar las directrices para el programa que existe para organizaciones y si son elegibles pues deben solicitar pero si no pueden como organización solicitar este apoyo financiero de todos modos el artista que reside en massachusetts califica y podrá solicitar este apoyo financiero para individuos entonces para contestar su pregunta el artista individual debe solicitar este apoyo financiero siguiente pregunta soy estudiante de tiempo completo de posgrado y soy artista también independiente porque no puede solicitar este dinero un estudiante de tiempo completo gracias por esa pregunta es difícil determinar estas reglas de elegibilidad valoramos mucho el trabajo que están haciendo los estudiantes en las artes en la cultura pero quería queríamos centrar estos fondos donde había más necesidad y donde podríamos hacer más bien entonces entonces decidimos centrar esta ayuda en los solicitantes que no son estudiantes porque necesitan más apoyo que los estudiantes de tiempo completo siguiente pregunta si hay nuevas si hay músicos que están en un mismo conjunto pueden cada músico solicitar este apoyo financiero sí la respuesta es que sí cada músico en un conjunto puede solicitar este apoyo financiero de forma independiente y si alguien piensa que podría ser elegible para solicitar este apoyo que revisen las directrices siguiente pregunta si yo recibiera este apoyo financiero sería algo grabable gracias por esa pregunta si estos ingresos se considerarían grabables y tendrían que incluir esto en su informe de taxes o de informe impositivo del 2023 y recibirán un formulario del estado de Massachusetts indicando que ha recibido este ingreso cuáles son los requisitos o límites de ingresos o sea que tienen que mostrar los artistas tienen que mostrar su último informe de impuestos que tienen que hacer no hay ningún requisito de mostrar informes financieros no hay ningún requisito de ingresos los solicitantes no tienen que presentar sus informes de impuestos en esencia este programa de apoyo está mirando hacia el futuro queremos darle un apoyo o más energía al sector cultural y esperamos que los recipientes del apoyo financiero puedan usar este dinero para determinar su futuro a seguir siguiente pregunta si alguien ha recibido un grant o un apoyo financiero de uno de los consejos culturales locales eso se considera un apoyo financiero a lo largo de los últimos seis años del consejo cultural de massachusetts y va a afectar nuestra prioridad gracias por la pregunta una prioridad es encontrar a nuevos solicitantes que antes no han recibido un apoyo financiero pero debo decir primero me alegra escuchar que están solicitando ese apoyo financiero de los consejos locales en este caso no se consideraría un apoyo directo del consejo cultural del estado de massachusetts porque vino de un consejo cultural local entonces no se consideraría una un apoyo del consejo y no se tomaría en consideración siguiente pregunta si yo recibo este apoyo lo tengo que gastar antes de junio del 2023 no es la respuesta no tienen que gastarse antes de una fecha límite como se mencionó antes vamos a pedir que nos indiquen como han usado los fondos o como planean usar los fondos pero no hay ningún límite de tiempo para el gasto de los fondos entonces si los solicitantes recibieron algún préstamo o alguna ayuda financiera durante la pandemia estos individuos todavía pueden solicitar estos nuevos apoyos financieros la respuesta es que sí si cumplen con los requisitos aún si han recibido apoyo financiero durante la pandemia todavía pueden solicitar estos apoyos nosotros ofrecimos durante dos años un fondo de apoyo durante COVID-19 y los solicitantes que recibieron fondos en ese programa no se considerarían nuevos solicitantes de apoyo financiero pero aún así pueden solicitar estos nuevos apoyos financieros puede que reciban un apoyo financiero más pequeño sin embargo pueden solicitar recibir estos fondos bien y si tienen más preguntas sobre este programa o si quieren saber si son elegibles con quién deben hablar bueno deben comunicarse con nosotros utilizando utilizando este email que aparece en pantalla que dice individual.recovery.art.state.ma.us también encontrarán esta dirección de email en nuestro sitio web en massculturalcouncil.org y pueden encontrar otros contactos en ese sitio web también muchísimas gracias gracias carmen gracias dan gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana esperamos que consideren solicitar este apoyo financiero y les agradecemos muchísimo por el trabajo que están haciendo en el sector cultural esperamos poder seguir apoyándoles en el futuro gracias